Este 16 de mayo, en la madrugada del martes y tarde noche para Tailandia, se celebraron los Cust Awards 2023, donde obviamente participaron nuestras espectaculares Frimbeki y muchos de ustedes lo vieron, se amanecieron y bueno, me llenaron de información en Instagram el día siguiente. Ya saben, díganme en Instagram y Twitter. Si quieren enviarme videos, reacciones, si quieren dejarme un mensajito por ahí, lo pueden estar haciendo y les contestaré a la brevedad posible. Los premios Cust Awards se celebran anualmente en Tailandia y son realizados por Cust Magazine y es una revista súper importante en Tailandia y estos eventos también son súper importantes en el mundo del entretenimiento tailandés, donde se han vuelto súper populares por sus BLs, sus GLs y todo lo que exporta Tailandia actualmente y ahora está en la mira del ojo internacional, entonces muchos de nosotros podemos verlo como en el caso de que seguimos a Frimbeki y se pudo votar por ellas. Sin más preámbulo, ahora sí, comencemos. Como princesas entran solos flotando justo ahora. No sé qué princesa flota, me imagino una princesa que ya murió, salió el espanto o una princesa de hora de aventura, no sé si lo vieron, pero yo no sé qué princesa flota. Hasta ahorita no lo sé. Como una bola flotantes, ¿ustedes pisan o solo flotan? No sé qué le dijo porque no tradujeron. Les piden que se presenten. Ya me puedo ir para Tailandia, ya puedo. En el momento en que ustedes están saludando a los fans, están gritando. ¿Las más poderosas? Pues sí, son las más poderosas, son las reinas de Tailandia. Hoy han sido invocadas para caminar en la alfombra roja de CAS 2023. ¿Cómo te sientes? Emocionada, pero es la segunda vez. Aún así, emocionante. Estoy feliz y muy honrada. Y es que la primera vez, o sea, fueron como siete. Ahorita ellas dos ya representan todo GAP. O sea, espectacular. La última vez que vinieron a su serie aún no estaba al aire. Y ahora la serie ha acabado y están aquí otra vez. O sea, imagínense el nivel. Yo no sé si ganaron o no ganaron la vez pasada. Porque, o sea, si la serie no había salido, no sé a qué tipo de nominación. No, no lo sé. No he averiguado eso. Pero en algún momento lo voy a averiguar. Pero la diferencia es muy obvia. ¿Cómo se sienten? ¿Se sienten diferentes? Por supuesto, yo creo que sí. Se siente como que nuestra familia ha crecido bastante. Y es un gran honor y lo más emocionante de esta noche. ¿Quién es la familia de Frimbeki? Levanten su mano. No, sí, somos familia. Bueno, no sé. Estoy mentindo. Ahora vamos con la segunda parte de la alfombra roja. Me gustaría darte el chal. ¿Qué es un chal? Mi idea. ¿Lo probamos? Dámelo. Dámelo, dáselo a la niña ahora. Quiero que digas lo que quieres. Eso es todo. Dile que quieres el chal y es todo. Beki no lo dijo. Beki, ¿lo quieres? Beki quiere el chal. Ah, ya sé lo que es el chal. ¿Ustedes sabían lo que era el chal? ¿Por qué yo no? Proceden a darle a la niña lo que pidió y le dicen que lo use ahora. Frim procede a ayudarle. Ajá, porque hermana orgullosa es, por supuesto. Beki procede a modelar épicamente como la diosa que es. Un fan acaba de decir que cuando PS lo usa es un chal, pero cuando Beki lo usa parecen alas de un ángel. Yo imagino que es la presentadora la que está ahí, que él, no sé cómo se llamará, PS. Yeah. Frim concuerda, ¿verdad, Frim? Frim no sabe qué decir, pues todas la miran así que procede a reírse y a sentir. Sentir con la cabeza. ¿Quieres usarlo? No quiero los pendientes. Proceda a quitarse un arete. Esperen un momento. Cuando P.I. se va... Sí, se va a desnudar. Se le empiezan a pedir cosas. PS, le voy a decir así, P.I.S. o PS, le da el arete a Frim y ella procede a modelarlo en esa carita preciosa que tiene. Preciosa, espectacular. Ahí. Proceden a despedir a Frim y Becky y ellas agradecen. En este video, que es el outfit que acabamos de ver, el de la alfombra roja, resulta que ellas, el día del cast, tuvieron tres outfits diferentes. Quienes vieron el cast se dieron cuenta de esto. Es diseñado, nada más y nada menos, por una de las principales empresas de modas de vestidos de novia. Es decir, ellas han estado vistiendo, son vestidos de novias. No sé si es que las quieren casar otra vez o es que nos están mandando mensajes subliminares. Pero la verdad es que están bellísimas. O sea, como siempre, me encantan los outfits que les colocan. Este vestido está preciosísimo. El de las dos me encantó. No tengo preferencia, la verdad, por ninguno. No es que los dos son bellísimos. Me encantan. Hermoso. Como les venía comentando, usaron tres outfits diferentes y estos son, se los voy a mostrar. Todos espectaculares, pero me gustaría leerles cuál les gusta más de los tres que usan. No quiero que me digan, los tres se les bellísimos, yo voto por los tres. No, de verdad quiero que escojan uno, uno en particular. Voy yo primero. La verdad, bueno, les estoy diciendo que escojan uno, pero en este me gusta más el de Frim. A pesar de que los dos están bellísimos, me gusta más el de Frim. Y en el último, o sea, el que usaron ya para el evento final, me gusta más el de Becky. Es como el color gris, ratón, gris, plomo, algo así. Ahora, si tengo que escoger entre los tres cuál me gusta más, que se les vea ambas, yo me voy por este. A pesar de que el último es súper elegante, pero no me gusta tanto el de Frim. La parte de, no sé, siento que queda como muy protegida arriba. Y bueno, yo les pongo a escoger, pero yo sé que es súper difícil porque a estas mujeres todo les queda bien. Los que son así todos, esos se usan mucho los que tienen más sencillito, que fue cuando hicieron la parte del concierto, son los que se usan mucho como en los pre, como en esas bodas que primero tienen como un cóctel y todo así. Ese me parece súper fresco, muy lindo. Aunque el de Frim ahí me gusta más. Hermosas. Y no sé si notaron, pero Becky volvió a hacer lo que fue al principio, su cabello en un tono similar al natural, porque obviamente todavía no le ha nacido su color natural, pero estaba muy bella. ¿Para qué? Bellísimas. Ese de Becky me encantó. O sea, me encanta esa falda. Sí, toda grandota, toda quinceañera. Bueno, no digo nada de los premios porque ya vamos para allá. Esta es la presentación que dieron y cantaron Marry Me. Imagino también porque ya va a salir el kisser Marry Me. No sé, una especie de anuncio, de pronto. ¿Publicidad? No lo sé. Para que no me caiga el copyright. Bellas. Aunque claro que es como un remix. Ay no, de verdad, Frim. Yo amo a esa mujer. Qué bella. Lo brinco, lo brinco, lo brinco. Vamos, eso. Bellísimas, me encantan. Vamos así. O sea, discúlpenme, pero es que si lo dejo, ustedes saben cómo es YouTube. Hermosas, de verdad, que estas mujeres. Hermosísimas. Ahora quiero saber, ¿les gusta así Becky con extensiones? Pero bueno, en teoría sería Becky en cabello largo o Becky con el cabello corto. A mí me parece que el cabello corto le luce muy, muy bien. La hace ver bastante sexy. Pero a ambos les queda bien. La verdad que es muy bella y cualquier corte que se haga, color, le va a quedar espectacular. Aunque me gusta bastante el cabello corto. Bueno, me emocioné acá. Bellísimas. So, peace marry me. Ya acá nos comenzamos a adentrar en el evento y estas son las reacciones detrás de cada premio que les entregaron, que se ganó porque arrasaron con todo. Becky. Qué bella. No, es que la emoción de que 2022 no hayan ganado casi nada. No sé si ganaron. Creo que ganaron, pero a la parte del director, guionista y eso. Creo que fue por ahí, más no como actrices. Y el hecho de verlas ahorita, pues ya llevándose todo, eso es un gran logro. Y más para el país, pues que están representando. ¡Frinza Rocha! Tan bella, Flynn. Becky tiene ahí como tres sillas para ella, porque no le... como que no... Tanta cosa. Pareciera que tuviera solo una silla para el vestido de Becky. Ahí va, ahí va. Creo que fue cuando ganaron la pareja del mes o la mejor serie, una de dos. Del mes ahora, del año. Qué lindo que uno de los mayores premios de tu país, pues... O sea, ese orgullo que sientes por ganar unos premios de esa categoría en tu país. Genial. Lo que sí veo, por ejemplo, los que entrevistaron en Alfombra Roja es como que siempre son los mismos... los mismos que entrevistan. Es como la misma gente todo el tiempo. Porque ese PS o PIS, no sé, ya lo he visto como muchísimas veces. El de Becky me encanta, definitivamente. Hago énfasis en este que ganó Becky porque lo que dice me encanta. Vamos a verlo y ya después comentaré. Hola, soy Rebeca Patricia Armstrong. No sé si ustedes se dieron cuenta, pero el presentador acá de Rattori le decía Becky Rebeca Patricia Armstrong. O sea, yo creo que ellos no saben que Becky es el diminutivo de Rebeca. Porque para que tú me digas Becky Rebeca Patricia Armstrong es porque no sabes que realmente es su nombre Rebeca. No sé, no le veo sentido que la hayan nombrado así en todo momento para los premios. Hey chicos, especialmente los fans internacionales. O sea, ella sabe, Becky sabe que la mayoría de los fans que votan por ella son los internacionales. Ella de verdad ama su comunidad internacional porque no puede, la latina es gigante, pero obviamente tiene también otros. Ustedes saben que tuvimos un tiempo con lo de la votación y todo eso. Estoy muy agradecida que de ustedes han estado a mi lado. Y este premio no es solo mío, sino que es nuestro, tan bello. Hay permiso para llorar después de escuchar esto. Y lo lindo es que incluso acá yo dentro de mi canal pues trato de traerles los videos que hago, las reacciones que hago, también traducidas en diferentes idiomas. Y por eso digo que no solo a la latina, porque tengo personas de Indonesia que me piden por favor que lo sustitule en su idioma. Tengo personas de Francia, tengo personas de la India. entonces la verdad que tienen una comunidad no solamente en Tailandia, ellas tienen una comunidad enorme afuera de Tailandia. Muy, muy, muy grande. Este fue uno de los premios que a mí más me dio emoción y creo que a muchos de ustedes y más con las palabras que ellas dan, en especial la de Becky. Porque siento que ya veo, bueno, no me voy a adelantar. Veamos. Hola de nuevo, soy Prince Sarocha, se me imaginen de las veces que se subió que dice hola de nuevo. Pero no entiendo por qué tiene que presentarse a cada rato, pues ya saben quiénes son. Primero, permítanme agradecer a la idea de FAPi Chen y a Piseint. Gracias por vernos, gracias por las oportunidades que tuvimos, estamos muy felices. Gracias Club A por crear Gap the Series. Gracias a todo el elenco por lograr que se pueda hacer Gap the Series. Ahora hago yo una pregunta muy curiosa que quizás ustedes sepan, pero la verdad yo lo desconozco. ¿En algún momento el que escribió la serie ha salido? ¿En algún momento le han dado algún tipo de premio o algún reconocimiento? Porque yo, o sea, he visto los libros, he visto todo, pero yo no he visto quién lo escribió ni he visto que lo hayan mostrado y si lo han hecho, lo pueden dejar en los comentarios y los estaré leyendo porque la verdad que desconozco totalmente la parte del escritor. Por hacer que la gente descubriera a San Mon y a Frimbeck. Ay, siento que va a llorar ahí. Y gracias a nosotras también. Gracias Becky por estar juntas a través de cada camino para ambas. Espero que continuemos estando juntas. Gracias a IDF por crear Gap The Series, a Pizzen, a Pizzen y a Crew A. Crew A. Hizo que todos conocieran a Frimbecky. Ha sido largo camino y me gustaría agradecer a Frim por estar a mi lado desde el primer día hasta hoy por dar mucha forma a quien soy para hacerme quien soy hoy y espero que estés a mi lado cada día. Lo hicimos bebé. O sea, esto a mí me pareció tan lindo, o sea, me llena tanto de emoción, muchísima emoción. Y no solo eso, sino que no le dice pre-frim, le dice frim, o sea, hay una igualdad entre ellas y siento que cada vez estamos más cerca de que ellas simplemente lo digan o no lo digan pues ya lo sabemos. Pero la verdad que me pareció espectacular que le dijo Frimbecky y no be Frimbecky. Y a eso dice mucho. Y la cara de Frimbecky es como que... Dice, y lo más importante no estaríamos aquí de pie hoy si no fuera por cada fan. Gracias, gracias. Gracias por estar en este camino con nosotros el primer día hasta ahora. Gracias, los queremos. Nosotros también te queremos. Las queremos. Es que arrasaron, o sea, imagínense, siete premios. Siete. Siete. No, uno, dos, ni tres, no. Siete. Estas son todas las entregas de los premios a cada una. Ahí van dos. Cap the series. Es Becky, Rebecca, Patricia, Armstrong. Guay, ¿por qué? No sé, es rarísimo. Es como que me digan Gaby y Gabriela. No sé, es raro. No sé, es raro. Es que las dos de aquí se ríe y fringue. Por cierto, me preguntaron que dónde era la Rueda de la Fortuna. Yo pensaba que era en Filipina. No sé si recuerdan el otro video y si no lo han visto se los voy a dejar por acá arriba. La Rueda de la Fortuna queda en Bangkok, que es un parque de atracciones que está ahí. Digamos. Aunque esos colores de los premios no me gustan mucho. Por ahí vi memes. No lo conseguí como para ponerles aquí la referencia, pero cuando esté editando y si lo consigo se los voy a dejar. Pero hacen la referencia con los champús de Head & Shoulder totalmente. Es que, no sé, estéticamente no son muy bonitos. Qué espectacular ver a estas tres mujeres juntas por el amor. O sea, Cristo, los clavos, todo. O sea, yo cuando vi esto yo dije no puede ser. Falta a Infa, pero lo amé. ¿Qué más perfecto no puede ser? Bueno, sí, sí puede ser más perfecto, Infa, pero ahí está la perfección ya. qué lindo. Y lo cool es que entre ellas se llevan súper bien. Por ahí andan diciendo que Charlotte es la crush de Becky. Seguro la admira o le parece muy linda, pues, pero el amor de la vida de Becky es Fring, por favor, no digan cosas que no son. Acá les muestro las categorías que ellas ganaron que fueron Gap the Series como serie del año. Fring ganó la de Sao Wai Sai de tercer lugar. No sé qué es Sao Wai Sai. También ganó como viene siendo como teenage, como adolescente, la mujer más popular adolescente, algo así. Becky ganó Sao Wai Sai de segundo lugar. Becky también ganó Recent Female of the Years. Y Fring Becky ganó como la mejor pareja del año. Para mí se fue la mejor de todas. La mejor de todas. O sea, la pareja del año. No sé si se refiere a pareja del año como un Gap the Series como Sao Wai Sai o la pareja del año real. Lo dejo ahí. Ustedes me dirán qué creen o qué sí son los dos. Aquí están fotos espectaculares de nuestras Fring Becky con Charlotte. Me da risa porque dicen que ah bueno ahí sale Becky con Charlotte pero que Prince se les metió en el medio. Yo tampoco creo que sea así. Bueno, si ellas son celosas pero ustedes creen que sí lo hizo a propósito de ponerse en el medio. Después del evento cast, después que se dieron a conocer todos los premios de Becky y todo esto fueron, sacaron los visuales del Times Square. Me encanta que ya sea la segunda vez que las colocan en el Times Square. O sea, qué orgullo para ellas que ya dos veces las han colocado en el Times Square. Y para ponerlas ahí me imagino que esa parte de la publicidad no debe ser nada barata. Bueno, económica. Pero la verdad qué alegría es por ellas que todo lo que han logrado, todo lo que han crecido ha sido maravilloso. Esto fue un live que hizo Charlotte y le preguntan por Becky y ella pues da su opinión. Becky su vida es súper hermosa. Ella es como una pequeña princesa. Siempre se ve como una princesa. Creo que la vi el año pasado. Ha sido un año ahora, ¿verdad? El año pasado. Creo que se fue ahí también pero en ese momento la serie no se ha lanzado todavía. Creo que esto es como nuestra tercera vez ver a los demás. Ella es tan hermosa. Y su voz es tan pequeña. ¿Ustedes en serio quieren agarrar a Becky y striparla como un osito de peluche? ¿La ven de esa forma como para stripar como un osito de peluche? Los quiero leer. Este video que vamos a ver a continuación no lo voy a colocar completo. Me imagino ya muchos sí lo han visto completo. pero es más que todo para poderles dar contexto de lo que les quiero mostrar después. Este fue uno de los videos de cuando ellas fueron a la playa. Me imagino muchos lo vieron, quizás no todos, pero sacan varias escenas como acá cepillándose los dientes, ellas en la cama, o sea, toda una vida pues en pareja pasando las mejores vacaciones del mundo. Ese uniforme que me encanta como se ven así uniformadas como de colegio caro a colegio privado. Me gustaría saber qué tema estaban tocando ahí. Aquí es donde sacaron después esas fotos como de trasfondo donde se ven que la carga. bellísimas. Y bueno, en este evento de la playa acontecieron muchísimas cosas y ellas ahí se dieron ciertas declaraciones que a mí me parece que eso fue real, pues lo que se vivió en ese momento fue realmente real. ya lo van a ver. No sé por qué lo trajo en inglés pero dice creo que voy a llorar. Para mí esta parte son ellas ellas. Ahí no hay diálogo y no hay nada. yo imagino muchos ya vieron este video pero pasaron situaciones líneas. ¿Por qué les traigo contexto de este video? Resulta que hace relativamente poco en Twitter aparecieron dos cartas de declaración uno donde Becky le escribe a Fring y uno donde Fring le escribe a Becky. Estas cartas son espectaculares. Esto fue algo que ellas escribieron por una revista que se llama Spotlight Magazine y bueno ya les voy a leer lo que Becky le dice a Fring y luego les leo lo que Fring le dice a Becky. Carta de Becky Dice Amo mucho la playa o más bien amo ir a la playa con Fring Fuimos al mar juntas disfrutamos la brisa del océano y vimos las olas chocar contra la orilla cientos de veces Es una memoria muy bonita para las dos Creemos que las personas que han estado en la playa juntas van a estar juntas por mucho tiempo y creo firmemente en esto Cuando vi el atardecer que brillaba en su cuerpo vi el aire del mar que movía su cabello desordenándolo y sentí las olas a nuestros pies sentí cosquillas creo que la playa es un lugar muy romántico como siempre Caminamos por la arena en la tarde juntas y vimos el atardecer que pintó el mar turquesa a naranja Secretamente pido al mar que mi vida continúe siendo así de feliz para siempre Espero el mar escuche la voz de mi corazón Becky Armstrong Si esto no es amor ¿qué es el amor? Voy con el de Free Parta de Free Si te preguntas por el mejor lugar para tener una cita o relajarte diría que probablemente sea el mar al menos eso pensamos Becky y yo La suave brisa del mar hermosas olas el horizonte lejano donde el cielo toca el mar todos los restaurantes llenos y los mercados a la orilla caminando en la suave arena y bailar con Becky mientras el sol se pone encuentro todo esto muy romántico la playa es el lugar perfecto para una luna de miel disfruto la sensación de susurrar al oído y sentir la respiración de la otra persona mientras las olas chocan con la orilla amo la manera en que la menor ve el mar o sea Becky con una mirada cálida como si su mirada brillara como el sol lo que ilumina mi corazón al instante amo correr descalza en la playa con Becky a mi lado estas cartas salieron y volvieron loco internet y no es para menos porque a pesar de que ya pasó tiempo de eso no teníamos la traducción y saber lo que se dicen ahí es simplemente hermoso y romántico y en love total como un tras cámara del marry me de los 20 segundos que valieron la pena no se ve tan lindo 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 hermoso espectacular el video es para darles un simple recordatorio que el 20 se viene el trailer ya oficial y ya vamos a saber por fin si es película si es un videoclip que va a ser si va a ser una publicidad a un desodorante que es lo que se viene acá les dejo el horario en el que se va a estar estrenando marry me acorde a cada país acá se los dejo este es un live que hizo nuestra querida Fring me lo vi todo no duró mucho la verdad lo que me causó gracia era que en todo momento estaba comiendo como unas algas disecadas que venden allá y estaba viendo como una novela yo no sé ella casi ni hablaba con la gente pero ella estaba en su mejor momento ahí viendo cositas le dieron un montón de regalos quienes me siguen en twitter saben a lo que me refiero así que si no me siguen sígueme en twitter homocromía guión bajo y bueno acá les dejo simplemente una breve partecita donde ella creo que se está hasta despidiendo ¿quién quiere hacer mumu? y este es el live que hizo Becky que ese sí me lo perdí justamente se conectó media hora después de que yo me fui a dormir si dijo eso sí vamos a hacer algo con Passenger el próximo mes creo que definitivamente en inglés porque el director está consciente de que hay muchos fans pero definitivamente tengo que ver mi mano aparentemente es ah ya hago comunicador y a veces eso que tiene como ciertos temblores que tuve un accidente de carro imagínense se hundí antes del evento básicamente mi pregunta es quién iría manejando justamente cuando le ponen ese sombrero con esos bigotes me da risa ay que una amiga quería ser amiga ¿sabes cuántas queremos ser amigas? qué manera de conquistar y lo cómico es que la leyó o sea la leyó este sí copyright 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 no lo puedo dejar por temas de copyright pero bueno básicamente puso una canción discúlpenme es que no suelo escuchar mucha música latina soy una deshonra para ver aquí bueno ustedes lo conocerán por ahí me dijeron que dio exactamente diez besos a la cámara este me causó gracia porque porque dice eso necesito alguien con quien bailar esto conmigo y el meme está brotando ahí me da risa cuando sacan memes que de verdad nos representa totalmente a todas otro de los acontecimientos sé que muchos ya vieron el trailer porque se filtró mucho antes de que saliera oficialmente pero el día de ayer ya salió oficialmente me parece que fue ayer o anteayer el trailer de Long Life Love donde aparece nuestra hermosísima Becky que se ve muchísimo más niña de hecho hace el papel de una adolescente rebelde y no no es la protagonista es un papel creo que secundario de hecho es la hija del protagonista creo que por ahí lo entendí pero de igual manera si queremos apoyarla pues estaría bueno verla así que aquí les traigo el trailer no tiene subtítulos pero bueno ahí podemos ver más o menos que yo creo que yo soy los protagonistas pero por yo creo que va a ser como una comedia tiene toda la pinta de que va a ser una comedia le voy a bajar un poco a esto Long Life Love corto breve precisa y conciso yo había visto otro que está más larguito me imagino es el que hemos visto todo pero bueno este fue el que salió recientemente ya para culminar con broche de oro porque esto es broche de oro donde vaya les traigo esto donde Fring anunció que iban a dar declaraciones el 21 de este mes así que pendiente porque es que vamos a estar súper a lleno de Fring Becky ¿qué declaraciones van a hacer? no se sabe muchos creen que se van a dejar declarar que van a decir yo la verdad lo dudo no creo que sea eso puede ser lo que he leído por ahí puede ser que van a anunciar ya fechas de pronto sobre la serie y la película o mejor aún van a anunciar ya oficialmente la gira por Europa y Latinoamérica nuestro querido cuñado Richie anunció esto y salió en Twitter esto y eso es más que oficial así que por favor vayan ahorrando porque los dioses tailandeses nos escucharon los dioses todos los dioses los dioses en los que ustedes creen si creen un solo dios como sea nos escucharon así que ahorren llenen bien esa alcancía porque se nos viene Free Mbeki a Europa y a Latinoamérica estoy súper feliz ya voy a dejar de gastar cosas voy a empezar a ahorrar porque de que quiero ir quiero ir y ojalá se me dé y ojalá todos las plegarias y todo el mundo me escuche me imagino todos ustedes están igual pero bueno básicamente es oficial ya con esto que anunció Richie es algo que es oficial esto fue todo por hoy espero que les haya encantado se nos vienen muchísimas cosas como ya les comenté 20 Marry Me 21 las declaraciones que van a dar las chicas y ya y creo que bueno no sé si viene algo más hay que ver el calendario de lo que está agendado para ellas sin más que decir recuerden seguirme en mis redes somos cromía guión bajo y por favor denle like suscríbanse y activen la campanita para que youtube siempre les avise cada vez que subo un nuevo video también me pueden estar dejando sus comentarios que siempre los estoy leyendo y respondiendo en la brevedad posible ahora sí chau 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 chau